¡Ahhh! ¡Ehhh! Paso atrás, poco a poco ¡Ahhh! ¡Pueda aguantar, chay! ¡Volviendo adelante a la derecha! ¡Ahhh! 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 ¡Balarte! ¡Y los hardship saquí! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Para eso deja que te hable la gente! ¡Vamos! 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 ¡Venga la gente buena ahí! ¡Venga la izquierda la gente Rafa ahí! ¡Venga la izquierda la gente... ¡Viva, Vßenol! ¡Viva! ¡Vamos! C findings ¡Arién! ¡Arién el gobierno, af! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ... de la izquierda ¡Bájenme loco! ¡Vengan ya! ¡Gracias esta documentación! ¡Por favor!